Saludos amigos, mi nombre es Kikeyampián. El día de hoy vamos a ver la segunda parte y final acerca de mi opinión, acerca de cuál guitarra es la mejor de todos los tiempos, con la diferencia que voy a leer los comentarios que muchos de ustedes han dejado y también voy a saludar, obviamente, a todos aquellos que se dieron el trabajo de escribirme. Primero vamos con el Facebook. Un gran saludo para Pepe Guillén que me escribió Les Paul Custom Shop. Definitivamente cuando me refiero a... Saludos Pepe, un gran saludo para todos los amigos de Watcho, Barranca y toda esa gente rockeraza que siempre está apoyando el rock. Bueno, cuando yo me refiero a cuál de todas, me refiero siempre a las estándar. Tanto en Fender Stratocaster como una Gibson Les Paul estándar. Definitivamente una Custom Shop ya es, ya a niveles un poquito más exigentes, no solamente en el tema del precio, sino también la calidad del producto. Jorge, un ex alumno, ha escrito hermosa, sí, perfecto. Son diferentes, dice Carlos Sevilla, un gran saludo para ti, pero me quedo con la Les Paul. Definitivamente hay hinchas de Les Paul y hay hinchas de Stratocaster. Luego, acá dice Carlitos, Eduk, Falcón, San Miguel. Estrato para tocar brillante con clean, reverb y delay. Para mover las vibras, dice Gibson, todoterreno para Riz Poderosos que te vibra la calaca. Uno se toca el otro con elixir. Pero, ¿cuál es cuál? Pues depende del guitarrista. Completamente de acuerdo. No todos tenemos gustos iguales. Entonces, perfecto. Yo creo que ese es, al final, siempre es la misma respuesta para todos. Para todos los que opinamos así. Nelson Laura dice Fender Stratocaster, sin dudarlo. Gracias, Nelson. Dice, en este caso la Fender porque la otra guitarra es una de gama baja. Y si fuese a Gibson, ninguna porque simplemente son distintas guitarras y lo mejor es tener ambas. En el post que hice en el Facebook, puse una guitarra Fender Stratocaster y no mostré la parte de arriba de la paleta de esta, entre comillas, copia de Gibson Les Paul. Arsum Brown dice, la Les Paul siempre es más pro, full rock. Depende. Algunos no opinan eso. Mucha gente también, en los comentarios, han puesto Paul Redesmino, una PRS. Yin Yang dice, por nitidez y definición, les trato por garra y crujir la Gibson. Completamente de acuerdo. Hay que tener las dos y se acabó. La mejor respuesta, Alejandro Fernández. Un gran saludo. Enrique Santiago dice, Les Paul sin duda. Luego dice, Les Paul mil veces, pero siempre es bueno tener de todo. Ahí está. Por ejemplo, esa es la visión de una persona que es ecléptica. Le tiene un gusto, pero considera que las dos son importantes. Eso es importante. En el caso mío también. Yo digo lo mismo. Las dos son importantes, pero sí también me gustaría tener en algún momento una Gibson Les Paul. Acá hay otro tema interesante. Robert Sarasqueta. Yo me quedo con la Fender. De Gibson soy SG. A ver, ahí también vamos a ver más adelante otro comentario. Acá es importante reconocer que la Gibson SG es también una guitarra legendaria. Pero para mi entender, no tiene el mejor sonido de todas las guitarras en general de las que estamos hablando. Gibson Les Paul y Fender Stratocaster. Pero eso sí, tiene un sonido muy particular, pero que sí puede ser imitado por otras guitarras. Entonces, particularmente como lo respondía un amigo de YouTube. Ahorita estamos viendo Facebook nada más. Le dije que particularmente me gustaría tener dentro de mi colección algún momento alguna SG. Porque soy fan de ACDC. Es más, yo ya aprendí a tocar la guitarra con ACDC. Dice, Sandro Escudero. Son dos opciones distintas. Por un lado, tienes la Strato con pastillas singles. Que le da sonido particular. Muy característico. Y por otro, tienes una guitarra con doble handbuck. ¿Qué sabemos? Tiene más patada. Una persona de repente que ya sabe. Depende qué tipo de sonido uno esté buscando. De hecho, ambas son sensacionales. Ambas guitarras resumen el sonido del rock en sí. Perfecto. Gracias, Sandro. Excelente tu explicación. Carlos Vicente. Ambas, pero Fender me da un poco más de versatilidad. Totalmente de acuerdo. Fabián Contreras. Les Paul siempre. Marco, dice Marco Pecheira. Dice Les Paul. Quique, muy buenos. Gracias por compartir. Muchas gracias, Shaman Yawar. Gracias por darte el trabajo. Dice, empate. Pero usando el VAR gana el Les Paul. Bueno, para aquellos que son futboleros. Saben definitivamente qué cosa es el VAR. Guillermo Israel Cortés. Pregunta, ¿solo para virtuosos? No, 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 no. Estamos hablando de dos guitarras legendarias. ¿Cuál es el sonido legendario del rock? ¿Y cuál sería el mejor sonido en todo este caso? Edson Steve Díaz. Dice, Maestro, que sería bueno que hagas una batalla entre Squier Affinity de la submarca de Fender versus la Dinky JS22 de Jackson. De hecho, que ya he hecho un versus, está en mi TikTok, así que vean mi TikTok porque estoy poniendo cosas interesantes. Ahí hay una batalla entre Fender y Stratocaster, una gama alta, versus una gama baja. Espero hacer más, definitivamente. Ambas porque Gibson no puede tener el brillo de Fender totalmente de acuerdo, ni Fender lo oscuro de la Gibson. A ver, la Gibson no tiene el oscuro, sino que tiene un poquito más de profundidad. Eso hace muchas veces, de repente, a ver, en adjetivos es bien complicado decirlo, pero vamos. Tienes razón, pero yo me refiero cuando entiendo que el oscuro es esa profundidad que tiene. Acá una, gracias, gracias Ociel, acá un comentario bien interesante de Miguel, dice, Miguel A.A.D. La Lespol es más cantarina, la Strat más percusiva, pero tiene beneficio de la palanca. Por temas de comodidad, diseño, para mí la Strat, aunque me guste más el sonido gordo de una Lespol. LP, Lespol. Sí, sí, completamente razón. Bueno, quizás por lo percusivo, quizás de repente te estás refiriendo al momento del funk, al momento de golpeo, del slap que se puede hacer como muchos guitarristas hacen. Hace unos 10 o 5 años atrás, todo el mundo hacía slap y pop con las Stratos. Me acuerdo mucho de eso. Víctor Buñoz, Lespol, de todas maneras, un gran saludo, Víctor. Es un alumno. Javier Ernesto dice, pienso que la Fender, coma. Bueno, la Lespol siempre las he notado un poco incómodas para tocar. Sí, 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 aquellos que hemos tenido experiencia de tocar con Lespol durante varios años, sabemos lo que pasa con las Lespol. Carlos Sevilla dice, son diferentes, pero me quedo con la Lespol. Nelson Laura dice, Fender, Stratocaster, sin dudarlo. Carlos Vicente dice, ambas, pero el Fender me da un poco de versatilidad. Enrique Santiago dice, Lespol, sin duda. De acá pone, Joel pone una Gibson, una Flying B. Alejandro Fernández dice, hay que tener las dos y se acabó. Iván Pérez dice, PRS también, PES, dice. Ahora, la PRS estaría también dentro de esa línea. Pero sabemos muchos que la construcción se hizo basando las cosas buenas de Fender Stratocaster y las cosas buenas de la Lespol. Y si se dan cuenta, muchas de sus especificaciones son la mitad de lo que les estoy hablando. Ya hablaremos seguro de otra comparativa. Diremos, pues, de PRS, Versor Sur, etcétera, etcétera. Vamos ahora con los comentarios de YouTube. Ni Gibson ni Ibanez jamás lograrán que hagas lo que puedes hacer con un Strato. Es relativo, gracias Alex, Alex Ander, gracias por tu comentario. A ver, estamos hablando acá de sonidos, pero también metimos el tema de la versatilidad. Definitivamente una Ibanez siempre va a tener en algunos aspectos mayor versatilidad. Porque tiene 24 trastes. Bueno, estamos hablando de, el clásico de Ibanez vendría a ser la RG. Así como en Fender, la Stratocaster, así como en Gibson, la Gibson Lespol. Sí están otras series, pero estamos hablando de los estándares. El estándar de Ibanez vendría a ser la RG. Entonces, con la RG puedes hacer un montón de cosas que no puedes hacer con la Strato. Y con la Gibson, la Gibson, en ese sentido, siempre va a tener una mayor profundidad en el sonido. Ese gordito que muchos de ustedes hablan. Si no, escuchemos a Slash cuando hace November Rain, por ejemplo. Entonces, a ver, acá hay un comentario largo. Dice, tengo ambos modelos en diferentes marcas y configuraciones. Incluso tengo una Squier 51, que es básicamente una híbrida entre Stratocaster y Telecaster. Y me resulta difícil darle un ganador. Total. Cada una tiene su especialidad. Lo ideal es tener ambas porque hay canciones que suenan mejor con una que con otra. Este es también, otro es un comentario excelente. Gracias, BlackF9068. ¿Por qué se ponen nombres tan complicados? Aunque tengo que admitir que me siento más confortable usando un Stratocaster por el diseño que tienen. Gracias a las orillas redondeadas, es un poco probable que un golpe accidental te deje daño. Está hablando de que la Gibson Lespol, y mucha atención, la Gibson Lespol tiene una inclinación en el diapasón. No es totalmente plana, como un Stratocaster. Es plana en el cuerpo y el diapasón comienza a bajar hacia un ángulo determinado. Esto ya lo he explicado ya en los diferentes revisados que he hecho acerca de las Gibson Lespol. Lo pueden ver abajo en los comentarios. Ahí les voy a poner todos los revisados que he hecho de Gibson Lespol. Así que bueno, ahí tienen también para tarea. Dice, buen video maestro, no tengo ninguna de las dos, así que me gustaría tenerlas. Perfecto, eso es una muy buena aspiración. Yo creo que vale la pena mencionarlo. Nosotros siempre debemos aspirar a tener mejores guitarras. La SG superior también en cuanto a personalidad. Personalidad completamente. Súper de acuerdo. Puede ser más híbrida. A ver, ¿a qué te refieres con híbrida? A ver, siempre mencionar el tema de los sonidos. Acá por eso estábamos diciendo, ¿cuál es la mejor guitarra? En el aspecto sonido, pero en el aspecto de personalidad, sí, por supuesto. La SG tiene una de las personalidades más imponentes, ¿no? Estamos tan acostumbrados a escuchar o a ver Gibson Lespol y Stratocaster o Super Stratos. O copias de Gibson, como por ejemplo la Eclipse. Pero en cuanto al sonido, en cuanto a la calidad, a la performance en las grandes obras de la música, siempre están presentes esas dos guitarras. Ni vuelta a quedar, obviamente. Estamos hablando, como lo repetí hace un momento, de Angus Young y todos esos grandes guitarristas. Dice, Julio Guitars, la mejor guitarra es la SG. No deis más vueltas. Esa es una opinión de un fanático. Marlon JP, hay modelos LP que llevan palanca como la LTD, la S1000. De hecho, a este amigo Marlon le respondí y le mandé el link del revisado que hice acerca de esta S1000 con Floyd. En este caso, yo hice esta, la S1000, la versión coreana, que es la mejor versión, porque hay otra versión que creo que es de Indonesia o algo así, o China. Pero la mejor versión de la LTD S100 es la S1000, es la coreana. De eso he hecho un video, así que lo pueden ver. Lucho Dela, gracias por tu video, siempre muy claro y cubriendo los detalles. Como bajista, quise una guitarra para tener con qué grabar mis cosas en casa. Atención con eso. Llegué a una GIL, una Tribute Legacy, y me di por cubierto el sonido Strat con sus matices. Pero luego me hice de una Fender Strat Player SHH por la pinta alucinante, porque pensé que era un buen complemento por los dos handbuckers. ¿Crees que la Fender HSH se acerque al sonido gordo de una Les Paul? No. ¿O es más cómodo una Ibanez? Sí. A ver, el sonido de una Les Paul se debe por su dimensión, por su forma, la forma que tiene y la inclinación que tiene el diapasón. O sea, son dos factores importantes. El cuerpo, la inclinación del diapasón, y también, obviamente, la distancia que tiene el diapasón. Son varias cosas, no es una nada más. No es solamente la pastilla. Aunque la pastilla influye enormemente, pero no es solamente la pastilla. Entonces, eso es lo que la hace diferente a esta guitarra. En cambio, la Stratocaster, por esa razón, es una de las guitarras más copiadas en el mundo. Recuerden, la G.I.L., que es la última generación de las guitarras que construyó, o vamos a decir, que contribuyó Leo Fender, hace de que tenga un sonido muy parecido y para muchos dice que es mejor guitarra. ¿Por qué? Porque Leo Fender se procuró en mejorar esa guitarra. Un gran saludo para Lucho. Gracias por tu comentario. Este caso, y el caso de los amigos de la SG, por ejemplo, nos demuestra claramente de que también, en este caso, son las preferencias y gustos musicales. Cazarro o Cacharro, 16, 16. Ninguna de las dos. Yo tengo y prefiero una Telecaster y una SG. El comentario ahora de Elmeromero, 6559. Un gran saludo para todos los amigos que están conversando aquí. Dice, ambas son legendarias y muy necesarias dependiendo de la ocasión. Tengo ambas. He tocado Fender con todo tipo de distorsiones, overdrive, fuzz, y siempre siento que le falta algo. En cambio, la Gibson tienes un crunch crujiente, cálido. Me voy un poco más por la Gibson Les Paul. Ya está claro esto, pero en el caso, en mi caso, yo generalmente le cambio la... Mira, no ojalá que se pueda ver por el color. Yo generalmente le cambio la pastilla del bridge y también del neck. Para evitar el primero, el tema del ruido. Y segundo, para darle un toquecito más de graves y medios controlados. Porque hay algo que ustedes, de repente, no se habrán dado cuenta. Las Stratos, el grave que tienen y el medio que tienen, no están controlados. No están balanceados cuando son guitarras económicas. Las pastillas hay que balancearlas. ¿Cómo se balancean? Cambiarnos las pastillas. No estoy hablando de las series altas de Fender, que sí, el sonido es completamente parejo. En el caso de las Ultra, en el caso del American Professional 2 y otras gamas de Fender. Entonces, eso también. Yo tengo muchos amigos que tienen Fender Stratocaster y que les cambian las pastillas. Y después, con eso, queda sedita. Gunner Sam nos escribe un gran saludo. Dice, claro, para gustos y colores. Siempre fui más de los modelos Strato, Stratocaster y Super Strat. Pero no voy a negar que cuando pude comprar una Les Paul, pese a que en un principio no me gustaba la forma de la guitarra, también llegué a tomarle cierto amor a esa guitarra. Un gran saludo, Quique. Robert dice, yo pienso que la Fender Stratocaster es una guitarra versátil para todo tipo de género musical. Y dice acá, Rock Grillo está. Excelente, Quique. Muy buena explicación. Mejor dato no puede haber. Necesito volver a Fender. Saludos desde Chapas, México. Un gran saludo desde Lima, Perú para ti. Excelente, yo soy Tim Les Paul. Bueno, entonces, en resumen, queda claro que de gustos y colores no ha descrito a los autores, pero sin embargo, cada una tiene sus preferencias. Espero más adelante poder hacer una comparativa de otras guitarras como Les Paul, The Sur, cuáles son las mejores, o de repente de gamas medias y económicas. Acá en la caja de comentarios, escribe tus últimos aportes para estos dos videos. Espero que te haya servido. Y recuerda, no solamente es el indio, sino también la flecha. De esto ya he hablado varios en un video especial que mucha gente dice, no, lo principal es que es el guitarrista. Y me muestran el video de Satriani tocando con una guitarra china. La pregunta sería, y te dejo para reflexionar, ¿Tú crees que Satriani grabaría con esa misma guitarra en los estudios de grabación? ¿Tú crees que un productor musical al cual tú le has pagado miles de dólares te dejaría grabar con una guitarra económica? ¿Por qué? Mi nombre es Tiki Ampean. Saludos.